transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios buenos días saludos a todos hermanos y hermanas seguimos con nuestras meditaciones de cuaresma pidiéndole a dios que sea su espíritu el que nos guíe día a día dándonos su gracia y su protección te has sentido alguna vez insignificante que nadie se fija en ti o que a nadie realmente le importas sentirnos así no es algo agradable sino todo lo contrario uno de los sentimientos más tristes de la vida es el sentimiento de soledad de sentirnos abandonados insignificantes el texto bíblico asignado para hoy para esta meditación me hizo pensar en esas preguntas por eso las comparto con ustedes para que juntos reflexionemos sobre la escritura que vamos a leer y encontremos su mensaje leemos en el evangelio de lucas capítulo 21 los versículos del 1 al 4 jesús estaba en el templo observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca y vio que una viuda muy pobre depositaba allí dos moneditas de poco valor entonces dijo en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos porque todos aquellos ofrendaron a dios de lo que le sobra pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento palabra de dios dos moneditas apenas dos moneditas equivalentes quizás a dos pesos o menos quizás dos centavos dado a toda vista por una mujer pobre humilde mujer insignificante para los que ya habían pasado por las arcas dando sus grandes ofrendas sin ni siquiera fijarse en la mujer que con paciencia había esperado su turno para depositar su ofrenda nadie se había fijado en ella era una mujer viuda ser viuda en aquella época si no se había podido casar de nuevo era vivir sola pobre y marginada de la sociedad por eso nadie le prestó atención aquel día para que que podía ella aportar que fuera importante nadie se fijó en ella pero si jesús nada pasa inadvertido a los ojos de nuestro señor y salvador de nuestro dios jesús presenció el desfile de los escribas con sus largas sotanas del pueblo donde los ricos eran los primeros en dar haciendo ostentación de su generosidad y jesús leyó sus corazones como leyó el corazón de aquella mujer que ofreció dos moneditas sólo dos moneditas pero que venían desde lo profundo de su corazón y dadas con mucho amor y movido su corazón ante la dádiva de aquella mujer jesús dijo esta viuda pobre ha echado más que todos porque todos aquellos ofrendaron a dios de lo que le sobraba pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento porque la ofrenda que dios espera es la que viene del corazón ofrendar a dios es más que una subasta donde el que oferta más es el que se lleva el premio es más que esperar que en respuesta a nuestra generosidad se nos atienda bien y nos den los primeros asientos es más que sentirnos bien con nosotros mismos porque hemos cumplido con dios dios no espera que cumplamos con él simplemente porque es nuestro deber la ofrenda que dios espera es la ofrenda que surge de un corazón lleno de amor y de agradecimiento que da no las obras sino lo mejor lo mejor de los pensamientos lo mejor del trabajo de las manos lo mejor de la vida como dijera el salmista en el salmo 51 no es sacrificio y holocausto lo que dios quiere de nosotros sino un corazón contrito y humillado al cual nunca dios menospreciará nadie se fijó en aquella mujer y quizás algunos que la vieron se preguntaron por qué se molestaba en llegar a dar tal pequeña ofrenda pero jesús sí la vio porque para él ella era importante porque era una hija de dios para dios no hay unos mejores o más importantes que otros no nos dijo jesús en la parábola que si se le pierde una ovejita al buen pastor al buen pastor que tiene muchas ovejas pero que si se le pierde una dejando a las otras se va en busca de la perdida y no para de buscarla hasta que la encuentra jesús es nuestro buen pastor y ama a cada uno de sus ovejas nuestra importancia no depende de nuestro vestido título cuenta de banco posición ni de la ofrenda que vamos a dar somos importantes para dios porque somos sus hijos y sus hijas no hay nadie insignificante para nuestro dios nadie está en un rincón cuando jesús está presente hay lugar para todos en su reino como dice el canto momento nuevo el canto que nos viene de brasil dice ven ven entra a la rueda con todos tú eres muy importante por eso ven entra a la rueda del reino entra con nosotros dame la mano porque tú eres mi hermano dame la mano porque tú eres mi hermana todos somos importantes porque somos hijos e hijas de dios el señor nos bendiga y el señor sea con nosotros y nos ayude a amarnos de tal manera a saber y recordar en todo momento que dios está con nosotros y que para él somos importantes amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland